Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Gamepachi y bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo en este vídeo los últimos lanzamientos de PSA y PC hasta el mes de abril. Owlastria es un juego de terror multijugador desarrollado por Red Barrel para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC. La popular saga de terror vuelve con una propuesta diferente, un juego cooperativo en el que tenemos que superar todo tipo de terroríficas pruebas, una especie de escape room, pero con la ambientación de SAW. Este juego ya salió en España el 5 del 3 de 2024. Unicom Overload es un juego de terror y estrategia desarrollado por Vanilla Ware para PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Los creadores de títulos como Dragon Crow o 30 Sentinel, Age Rhin, vuelven con un nuevo juego de terror táctico con combate oportuno y 60 personajes jugables en un mundo de fantasía. Fuera de las batallas tenemos un enorme mundo para explorar, con ciudades y todo tipo de localizaciones donde podremos hablar con NPC, cumplir misiones y mejorar nuestro equipo. Hay disponibles 3 niveles de dificultad y a pesar de ser una experiencia profunda y extensa para un jugador de entre 50 y 100 horas, también incluye un modo multijugador. Este juego ya salió en España a la venta el 8 del 3 de 2024. Outcat A New Beginning es una nueva aventura de acción desarrollada por Apple Studios y publicada por THQ Nordic para PS5, Xbox Series y PC. La secuela del juego de culto de 1999, una aventura en mundo abierto de ciencia ficción que está ambientada en un exótico mundo alienígena que podemos recorrer con libertad gracias a la mochila propulsora, combatiendo contra todo tipo de criaturas y resolviendo sus misiones en un desarrollo no lineal. Con una elaborada historia en un mundo que alberga multitud de misiones principales, secundarias y secretos, el juego da mucha libertad al jugador para que explore con libertad y afronte sus diferentes retos en el orden que quiera, contando con una ambientación muy atractiva y una cuidada banda sonora, obra de Lenny Moore, el compositor del primer juego. Outcat sale a la venta en España el 15 del 3 de 2024. Hi-Fi Russe es un videojuego de acción de plataforma y hack and slack con énfasis en el ritmo musical para Xbox Series y PC desarrollado por Tango Gamework. En el videojuego encarnamos a Chai, un joven aspirante a estrella de rock, que tendrá que luchar contra una peligrosa corporación de implantes robóticos. Un diseño ciberpunk lleno de humor y estilo anime. Hi-Fi Russe es un videojuego de acción que nos invita a avanzar por distintos niveles lineales y estética futurista en los que se irán intercalando combates en arenas especiales con docenas de robots, mientras disfrutamos en secciones de plataforma de 3D y 2D. Con coleccionables, objetos ocultos, secuencias cutie y mucho ritmo en todas y cada una de las facetas jugables en el nuevo juego de Tango Gamework, desborda personalidad en su propuesta como videojuego. Hi-Fi Russe saldrá a la venta en España para PlayStation 5 este 19 del 3 de 2024. Alone in Dark es un juego de acción, exploración y puzzle del género Suburbiar Horror para consolas PlayStation 5, Xbox Series y PC desarrollado por Tate HQ y Pais Interactive. Hablamos de un reinicio de la popular saga de juegos de terror que inspiró un género nuevo en el ocio digital y que nos invita con una atmósfera gótica y retorcida a revivir la pesadilla vivida por Edward Canby y Emily Hatwood, enfrentándonos a criaturas misterios y desafiantes puzles. Viajando a los años 20 en una aventura de terror, tendremos que luchar contra innumerables monstruos mientras resolvemos puzles y descubrimos un extraño suceso en la mansión de Crito sin perder nuestra cordura. Apostando por la supervivencia e inspirado por los tropos e historias de Lovegrave, Alone in the Dark es un suburbia renovado y adaptado a los nuevos tiempos. Alone in the Dark saldrá en España a la venta el 20 del 3 de 2024. Dragon Dogma 2 es un juego de acción y rol de tercera persona en un mundo abierto desarrollado por Capcom para Xbox Series, PS5 y PC, que sirve como secuela de Dragon Dogma y Dragon Dogma Dark Arisen usando el motor gráfico Red Engine y con la dirección de Hideaki y Suno, volverá a trasladarnos a un mundo de fantasía lleno de dragones, criaturas de todo tipo y reinos. Dragon Dogma 2 presenta un convulso mundo en guerra. Como juego de rol y acción, la secuela contará con el sistema de peones, seres de otro mundo que nos acompañan durante la aventura y a los que se les puede asignar una serie de poderes y vocaciones. Como Arisen, podemos personalizar a nuestros peones, formar grupos de 4 personajes y observar en las incesantes luchas como demuestran sus habilidades, conocimientos y elementos de clase en el campo de batalla. Como jugadores, nuestro personaje puede lanzar ataques débiles y fuertes con nuestra espada, defendernos con un escudo y lanzar hasta 4 habilidades y hechizos especiales con efectos distintos. Dragon Dogma 2 saldrá a la venta en España el 22 del 3 de 2024. Race of the Running Es un videojuego de acción y rol en mundo abierto exclusivo para PS5 desarrollado por Team Ninja, que se enfoca en el combate y en la historia épica de un samurái en Japón en el siglo XIX, que buscará forjar su propio nombre y que acabará decidiendo el destino del país de Japón. Una historia que forjaremos poco a poco. Race of the Running nos está helada a la distante Japón en 1863, justo después de 3 siglos de opresión por parte del shogunato de Tokugawa. Team Ninja ha construido un juego en el que la historia se irá desarrollando y cambiando de diferentes maneras conforme a las decisiones que tomemos por el camino. Así como las alianzas que forjemos con los distintos personajes, podemos defender, asesinar e ignorar a las distintas figuras claves con un sistema de lecciones profundo. Un mundo abierto lleno de opciones y una gran ambientación. Rise of the Running tiene una enorme variedad de misiones y combates que buscarán presentar un estilo atractivo y accesible para todo tipo de jugadores, con niveles de complejidad adecuados para cualquier estilo de juego y los usuarios más exigentes, siempre usando armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego de la época. Rise of the Running saldrá a la venta en España el 22 del 3 de 2024. Planet Zoo es un nuevo videojuego de gestión de Frontier Development ambientándose en un enorme zoo. Ambientándose en un enorme zoo, los jugadores tendrán que gestionar pequeños ecosistemas para cada una de las especies de animales dentro del parque, mejorándolos poco a poco, modificando el terreno y añadiendo juguetes y atracciones para que los animales se diviertan y aprendan. Cuenta con un sistema de diseño y contratación de personal muy específico, así como un motor gráfico tridimensional que dotará de un mayor realismo al conjunto. Planet Zoo ya fue lanzado para PC en el año 2019 y ya estará disponible para PS5, Xbox Series, este 26 del 3 de 2024. Open Road es una aventura narrativa desarrollada por Open Road Team y publicada por Annapurna Interactive para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. De los creadores del aclamado indie Gone Home, llegan a una nueva aventura protagonizada por una madre y su hija, interpretada por las actrices Kerry Russe y Keiteline Dever, que emprenden un viaje por carretera para descubrir los secretos de su familia, explorando diferentes localizaciones, buscando pistas y resolviendo acertijos que revelarán un pasado oculto. Open Road estará a la venta en España este 28 del 3 de 2024. Grounded es una aventura de supervivencia desarrollada por Obsidian y publicada por Xbox Game Studios para Xbox One, Xbox Series y PC. Un juego en el que controlas a un niño que ha sido encogido al tamaño de una hormiga, teniendo que sobrevivir en el patio trasero de su casa, enfrentándose a insectos y otros peligros de tamaño gigantesco. En una aventura basada en la exploración y la construcción con un elaborado sistema de grafeteo, y que es especialmente divertida jugando en cooperativo con amigos. Gracias a un completo sistema de artesanía, podemos crear una amplia gama de objetos, herramientas, armas y estructuras, y a medida que esperamos descubrimos nuevos materiales que pueden desbloquear recetas más avanzadas y útiles, pudiendo crear complejos campamentos con todo tipo de instalaciones y mejoras que nos hagan la vida más fácil. Grounded tendrá dos ediciones físicas en PS5, Xbox y Switch, que podrás reservar desde ya. Grounded estará disponible en España para Switch, PS4 y PS5, el 16 del 4 de 2024. Ayuden Kronike, Hunter Heroes, es un JRPG desarrollado por Rabbit & Beer Studios, y publicado por 505 Games para PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Nacido como un sucesor espiritual de la mítica saga de Shouken de Konami, este juego de rol nos permite controlar a más de 100 personajes con un tradicional combate por turnos. Al cargo del proyecto está Yoshitaka Murayama, creador de Suikoden. Este juego tuvo una precuela titulada El Juden Kronike Rising, en esta ocasión un juego de acción y plataformas en 2D que sirve de preludio a Hunter Heroes. Este juego estará a la venta en España el 23 del 4 de 2024. Unknown Knight Awakening, es una aventura de acción desarrollada por Reflector Entertainment, y publicada por Bandai Namco para PS5, Xbox Series y PC. Un juego que controlas a una mujer capaz de entrar en el revés, una misteriosa dimensión, lo que nos permite realizar acciones especiales como introducirnos en los enemigos, y controlar sus acciones en una aventura con acción estratégica, sigilo, exploración y puzles, que pertenece a un ambicioso proyecto tras media. Unknown Knight es un sistema de combate táctico y creativo, una aventura con una estética muy cuidada que nos lleva por los lugares tan dispersos como Mauritania, la India o Portugal en el siglo XIX, y cuya protagonista está interpretada por Anya Charlotter, la actriz que interpretó a Jennifer de Wengerberg en la serie The Witcher en Netflix. Este juego estará a la venta en España el 24 del 4 de 2024. Sunland, es una aventura de acción y rol desarrollada por ILCA, y publicada por Bandai Namco para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series y PC. El manga creado por Akira Toriyama llega por primera vez a los videojuegos con un RPG de acción ambientado en un mundo desértico, en el cual tenemos la posibilidad de fabricar, conducir y combatir con todo tipo de vehículos, como tanques, motos o robots. En la ciudad de Espino montaremos nuestro campamento base, un centro de operaciones que irá creciendo poco a poco, y prestando nuevos servicios según vayamos rescatando exiliados del desierto. Y si hacemos caso a sus múltiples peticiones, en forma de misiones secundarias, conseguiremos nuevas funciones para la ciudad y piezas para construir mejores vehículos. Este juego, también conocido como Sunland Project, saldrá a la venta en España el 26 del 4 de 2024. Stellar Blade, es una aventura de acción desarrollada por Scythe App Corporation para PS5, un juego de acción típico de Hacks and Slug, ambientado en un mundo futurista apocalíptico, en el que la Tierra ha sido arrasada por extrañas y poderosas criaturas que han hecho huir a la humanidad a una colonia en el espacio, poniéndonos en la piel del soldado Eevee, que vuelve a nuestro planeta para descubrir qué ha ocurrido y plantar cara a esta misteriosa amenaza. En una aventura muy espectacular y con una gran carga narrativa, lo principal serán sus intensos y acrobáticos combates con espada, en los que también podemos usar armas de fuego con multitud de tipos de ataque, movimientos de esquiva y perrys, que los pondrán a prueba especialmente en los desafiantes jefes finales, que serán los puntos ágidos del juego. No todo será luchar y también hay momentos de plataformeo en una superproducción asiática que quiere demostrar lo que puede dar de sí el talento de la industria coreana en los videojuegos. Stellar Blade saldrá a la venta en España el 26 del 4 de 2024. Bright Anniversary Edition, es un juego de puzzles y plataformas desarrollados por Tekka para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC y dispositivos móviles iOS y Android. El mítico Indie en 2008 diseñado por Jonathan Blow, regresa con una cuidada remasterización que actualiza totalmente el apartado gráfico y la banda sonora, añade nuevos contenidos en forma de puzzles y cuenta con extras como comentarios del director. Este juego saldrá a la venta en España el 30 del 4 de 2024. Sea of Thief es un nuevo videojuego online multijugador de piratas exclusivo de Microsoft y desarrollado por RAID y producido por Microsoft para plataformas de Xbox One y PC. Visitaremos un mundo dinámico de ambientación patriariciaca en el que a través del modo multijugador viviremos diferentes aventuras como piratas. RAID ha puesto especial atención en destacar el espíritu de bucanero del jugador ofreciendo diversas actividades desde beber con Ron a buscar tesoros, navegar o combatir contra otras tripulaciones a lo largo y ancho de un universo alegre y colorido. Los jugadores deberán coordinarse y cooperar para llevar a cabo la gestión y el control de su propio barco pirata, con el que podrán explorar el mar en busca de islas, secretos y tesoros escondidos mientras compiten o salían con otros piratas en un mundo totalmente online, vivo y compartido con los demás jugadores. El juego combina elementos clásicos de MMO, acción y combate con espadas o mosquetes contra enemigos PvE u otros jugadores PvP, abordajes a naves enemigas, importantes elementos con los que favorecer la exploración tanto submarina como terrestre y resolución de puzles y rompecabezas. Una de las grandes fortalezas de este título es que permitirá el juego cruzado crossplay entre los jugadores de Windows 10 y Xbox One para crear así un enorme, variado y rico universo pirata. Sea of Thieves estará disponible en PlayStation 5 este 30 del 4 de 2024. Y esto han sido todos los lanzamientos del mes de marzo y del mes de abril de los más destacables de consolas y PC. Si os ha gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal, dejen sus comentarios, denle un fuerte like y como siempre ¡Hasta la próxima!